He visto a tener gente venir a verte, eh, sí, es decir, querer recompensar a Barty. Yo voy a entregarte a ti y cobrar dinero. ¿Quién dices que va a entregarme? Te ofrezco más, a ti y a tus secuaces. ¿Dónde están? ¿No vas a comer? ¿Los huevos o el tejillo? ¡Es mi última oferta! ¡Estamos fuera! ¿Qué te dices? ¡Sí, sí! ¿Pues qué dices? Es que hay uno que cuando bebe, te tiras bebiendo encima y te pone perdido. ¡Sí, cabrillo!